...legisladores de todo el mundo y no es sencillo porque a diferencia de Naciones Unidas que tiene la representación de los estados integrantes de los países que le entran como estado, en el caso de él tiene la representación popular de todos los partidos, de todos los grupos parlamentarios que existen en los países miembros. ...que la convirtió en la segunda ciudad más importante de la Nueva España. Hoy la ciudad de Puebla está presente aquí. Está presente su tradición, su historia, su gastronomía, su barroco, su churrigueresco, cada una de las expresiones del barroco de esa ciudad renacentista. ...felicidades, de verdad. ...porque me acordé y dije, ah, sí, es de todo rojo. ...sí, es tan precioso. ...lanos, que siempre he telecutado, ¿dónde siembran? ... disciples, ¿no? ...de nada. ...las listas, pero allá no estaré bastante. ... ... Gracias. Gracias. Es 100% natural. Un poquito de crema para sus manitas, crema de calea real. Somos del estado de Puebla y San Francisco, Totimihuacán. Totimihuacán antes fue, antes de 1962, era un municipio.